Autotoma de muestra bucal para ADN Instructivo Para la autotoma de muestra bucal, es necesario contar con la presencia de un supervisor en una dependencia autorizada y el kit integrado por el formulario, la cadena de custodia y el dispositivo BODE. El supervisor completará el formulario con sus datos, los de la institución interviniente y los de la persona que se autotomará la muestra, incorporando además el registro de su huella digital mediante el sistema de Digifirma. A su vez, detallará la información correspondiente a la cadena de custodia. La cadena tiene que ser firmada cada vez que una persona toma contacto con la muestra, ya sea para su preparación, custodia, recuperación, traslado o recepción. El dispositivo bucal BODE, en uno de sus extremos, contiene papel secante protegido por una tapa corrediza y en el otro una etiqueta para inscribir el nombre y apellido de la persona que se autotomará la muestra. El supervisor abrirá el envoltorio del dispositivo por el extremo que lleva la etiqueta NAME, lo retirará parcialmente y escribirá el nombre y apellido de quien se autotomará la muestra. Luego, se lo entregará. Para sostener correctamente el dispositivo, la persona colocará el pulgar donde se encuentra la palabra NAME. Posteriormente lo introducirá en su boca y ejerciendo fuerte presión, lo deslizará de atrás hacia adelante, barriendo la superficie de ambas mejillas hasta sacarlo de la boca, entre 7 y 8 veces. A continuación, la persona cerrará el dispositivo con la tapa corrediza y se lo entregará al supervisor. El supervisor guardará el dispositivo en su envoltorio, lo rotulará con nombre y apellido, lo cerrará y firmará. La muestra, más el formulario, la cadena de custodia y el oficio de solicitud de toma, se incorporará a un sobre membretado para ser remitido al laboratorio. Si desea obtener más información, comuníquese al laboratorio de referencias del Banco de Datos Genéticos de la provincia de Buenos Aires.